La profesionalización de los preparadores de impuestos. En esta vez, quiero invitarle al curso de planificación tributaria, Tax Planning. Entrar por primera vez en la planificación tributaria puede ser un poco aterrador. ¿Y por qué digo esto? Bueno, cientos de personas sienten que no tienen suficiente información para poder avanzar con sus clientes. Básicamente se sienten intimidados por el Código de Impuestos de Estados Unidos, el cual tiene 70 mil páginas. En última instancia, a pesar de que las personas saben intelectualmente que nunca podrían saber todo sobre los impuestos, se paralizan con el temor de no estar preparados. Entonces, seguramente usted se está preguntando, ¿cuál es la clave para superar este problema? Y la clave es prepararse con los mejores y comprender cómo hacer que los clientes paguen menos impuestos de una forma legal. Es por esto que le invito a ser parte de nuestro curso de planificación tributaria, en donde aprenderá todos los conceptos básicos de parte de los mejores profesionales dentro de este negocio. Usted puede encontrar este curso en nuestra página oficial de Latin American Business Institute, lavitax.com, en donde encontrará todo el contenido que ofrecemos. Es un hecho que cuando usted termine nuestro curso, usted sabrá cómo moverse en este mundo de los impuestos y logrará tener más clientes, podrá realizar el trabajo en menos tiempo, logrará ofrecer un mejor servicio y será una competencia digna de otros preparadores. Es cierto que este tema no es sencillo, pero practicando y con la ayuda de maestros expertos en planificación tributaria, usted ciertamente será mejor de lo que es ahora en una gran cantidad de cosas, incluido en el ahorro de dinero de los clientes en impuestos, que a la final es el objetivo primordial. Entonces, en el tema de oferta de servicios, aquí muchas personas que entran al curso han estado trabajando con clientes que pagan poco y que tristemente carecen de gratitud. Algunos incluso se sienten aprovechados y es que su poco conocimiento no les permite defenderse. También el valor que han estado ofreciendo a estos clientes es moderado, por lo que no cobran lo suficiente como para poder brindar servicios de planificación tributaria y ayudar a los clientes a ahorrar dinero en impuestos. Y es algo que sucede mucho en este tema de la planificación tributaria. Es que muchos contadores, abogados o planificadores financieros sienten que no son capaces de ser planificadores de impuestos. Creen que debido a que solo han hecho la preparación de impuestos o la configuración de la entidad legal o han vendido valores, no pueden hacer la transición a la planificación tributaria porque no tienen suficiente conocimiento. Lo que la gente suele perder de vista es que el objetivo final de la planificación tributaria es ahorrarle dinero al cliente. No importa cuán única, compleja o nueva sea la estrategia de ahorro fiscal, lo que importa es, ¿funciona? Si usted quiere ser un excelente profesional y ganar más dinero, no se pierda nuestro curso. Existen muchas personas que trabajan en eso, pero pocas son las que sobresalen. Sea usted uno de estos pocos que logran ser los mejores en su trabajo. ¡Gracias!